O El futuro de cada peligrará Ya en cuatro días ni a Juan Pablo ni a mí nos volverán a ver ¿Ah sí? ¿Y eso por qué? Y Gabriel ya no podrá esconder lo que siente Oye, te volviste loco porque estás así Pero nadie lo pensé Y es que tu amor Fanaticada De unes a viernes a las diez de la noche Somos por PC Vamos a empezar Ay, pero... Bueno, chiquito, pero juguetón